Para editar los dibujos, haga clic de nuevo en la herramienta de dibujo y seleccione Editar. Tenga en cuenta el contorno del gráfico rojo que significa que está en modo de edición. Ahora puede editar sus dibujos haciendo clic izquierdo en su dibujo. Tenga en cuenta los puntos de control, que puede hacer clic izquierdo, mantener presionado y arrastrar para editar su dibujo. Presione la tecla Eliminar en el teclado para eliminar un dibujo seleccionado. Una vez terminado, salgamos del modo de edición presionando la tecla Escape en su teclado. Otra forma de editar su dibujo es pasando el cursor sobre un dibujo. A continuación, haga clic con el botón derecho en el dibujo. Puedes ver que hay dos modos de edición. Puede ingresar al modo de edición y editar muchos dibujos como anteriormente. O seleccione Editar solo este dibujo. Luego edite su dibujo y haga clic izquierdo en el gráfico para salir del modo de edición. También puede editar su estilo de dibujo. Para hacer esto, primero vayamos al modo de edición. Luego, hagamos clic derecho en su dibujo. Y tenga en cuenta la opción de eliminar este dibujo o editarlo. Seleccionemos Editar. Puede cambiar los colores de línea y relleno, el ancho de línea y el tipo de línea. A continuación, guarde los cambios. Estos cambios se realizan solo en este dibujo específico. Si desea cambiar el estilo de todos los dibujos nuevos en el futuro. Luego haga clic en el icono de la herramienta de dibujo. Y seleccione Cambiar estilos de dibujo aquí. Y haz tus selecciones. Cualquier dibujo nuevo utilizará estos nuevos estilos. Una nota importante, estos nuevos estilos se aplican solo a este gráfico e instrumento específico. Si desea los mismos estilos en otro gráfico, deberá cambiar los estilos en ese gráfico específico. Si desea borrar todos los dibujos. Haga clic en la herramienta de icono de dibujo. Y seleccione Borrar dibujos.